Los que son seguros tienen un 95% la inyección trimestral y el dispositivo de cobre. Los relativamente seguros, que está el preservativo, que está de un 60 a un 80% de seguridad, y los pocos seguros, menos del 50, que están los naturales, los espermicidas, dentro de eso. Entonces, si una mujer va y lo que no quiere es quedar embarazada, obviamente vamos a ir y a elegir los que tienen mayor seguridad. ¿Cuál vamos a elegir y por qué? Por eso es que es importante, si nos centramos en las píldoras, que la paciente vaya y consulte. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente a este su espacio en el estudio de Carolina la Mujer de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos invitadas. Una de ellas es Sara Ortiz, médico y cirujano, con especialidad en ginecología y obstetricia. Y también una especialidad en metabolismo óseo. Nos acompaña también, por primera vez en el estudio, Elizabeth Aguirre Aguilar. Ella es mi nieta mayor, estudiante de nutrición. Una mujer interesada en vivir una salud reproductiva y sexual segura, plena, con conciencia. Y desea compartir ella desde la inquietud de una mujer de 24 años, cómo podemos llegar a esta parte de nuestra vida de una manera sana, pero además responsable. Conversaremos con ellas sobre el tema mitos y realidades sobre los anticonceptivos. Se va a hablar sobre la salud sexual reproductiva, sobre los embarazos no deseados o no planeados. También sobre los métodos anticonceptivos y sus procedimientos. Empezamos entonces. Bienvenidos, bienvenidas. Sarita, bienvenida al estudio. Hola, Carol. Es un placer para mí siempre acompañarte en esta nueva etapa, ¿verdad? Y hoy dándole la bienvenida a Lizzie aquí en el programa, que sé que va a estar muy edificante. Me encanta que te sientas tan segura, tan confiada, tan interesada en aprender para hacer las cosas. Tú has dicho, te gusta manejar las cosas desde la ciencia. Quieres vivir una vida responsable y, pues, qué bueno que tener todo este conocimiento para que les puedas contar a la gente también de dónde viene. No es esa libertad, sino esa seguridad con la que tú vives y tienes puesta la mirada en ser una mujer responsable sexualmente hablando. Sí, yo súper agradecida de estar aquí. Feliz de estar aquí con las dos. También de seguir aprendiendo y, sobre todo, de poder transmitir este conocimiento a las demás personas, porque sé que no todos tienen la oportunidad que yo tuve de tener acceso a información verídica y cómo poder hacer las cosas de manera responsable. Pero creo que esta es una buena herramienta para hacerlo. Así que súper contenta de estar aquí con ustedes. Y Sarita, pues, para que entremos de lleno a todo lo que hoy queremos abordar, tú siempre estás interesada en compartir con nosotros sobre la salud reproductiva y sexual que van de la mano. O sea, el sexo es lo que genera la reproducción y hacerlo de una manera responsable. Yo no sé en el mundo cuánta gente de los que estamos vivos han sido pedidos intencionalmente, conscientemente, y cuántos hemos sido accidente, o ups, colado, o el Benjamín, o lo que sea, ¿verdad? Sí, o sea, es aquel que, sí, de verdad, ¿qué nos tocó? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo se dio la concepción? Entonces, hoy lo que promovemos es ser responsable, prepárate, edúcate, responde maduramente a las consecuencias de tus actos, porque sí creo totalmente que este es un tema que tristemente no se habla en la casa. Tenemos que ir a buscar a las amigas o a un doctor o a la internet cuando lo ideal sería que en casa papá y mamá nos hablaran de todo este tema, pero se malinterpreta y se cree que eso es promover el libertinaje. Entonces... Que existiera toda esa libertad de que fuera un tema común. Claro, confianza y libertad. Así como dices, fíjate, mami, que me está doliendo la muela, fíjate, mami, que tengo cólicos, tengo flujo, no me vino mi periodo, o qué pasa, que estoy sintiendo que estoy más húmeda unos días, no he tenido molestia, pero he necesitado algún protector. Y sabes que eso que dices me gusta, porque no es en sí algo sexual, es algo que las mujeres podemos vivir el día a día, sin tener actividad sexual no es para una infección vaginal. Pero qué pena y qué vergüenza decirle, doctora, mi mamá. O sea, y existen los casos. Claro. Y no tener el acompañamiento correcto, o sea, entiéndase, médico, me va a hacer ir a la farmacia, a comprar cosas, a resolver yo con mi mano y mi escaso conocimiento, y a la larga termino llevando mi cuerpo a padecer más adelante de otras cosas que se pudo haber evitado si estamos bien asesorados. Sí. Entonces, bueno, iniciamos con mitos y realidades. Me encanta el tema porque sí hay muchos mitos en relación a todos los métodos anticonceptivos. ¿Y qué es lo real? Que es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Vamos a comentar que sí existe una definición de lo que es salud sexual y reproductiva. Y eso es muy importante porque alguien puede decir, ay, no, se lo están inventando para venir y promover un método. Existe de todo. Entonces, pero sí existe la definición y dentro de esa definición de salud sexual y reproductiva va el bienestar de la mujer, ¿sí? Utilizando un método anticonceptivo que puede ser una pastilla, una inyección, un método quirúrgico que la proteja de un embarazo no deseado y no planeado. Y aquí también, dentro de esta definición, se incluye todo lo que son las ITS, ¿verdad? Que son las infecciones de transmisión sexual, que definitivamente una va de la mano de la otra y son súper frecuentes, más frecuentes de lo que nos podemos imaginar. Yo muchas veces le digo a las pacientes que lo mejor que les pudiese pasar es tener un bebé de quedar embarazadas y no VIH o BPH, o sea, los extremos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos dentro de la definición, nos va a evitar un embarazo no deseado, que no es lo mismo que uno no planeado, ¿sí? El que no planeas, pues llega y estás en una pareja y pues llegó y no estaba planeado ahorita, pero ahí está el bebé y se recibe con todo el amor del mundo y viene toda la información emocional y todo lo que le tengamos que dar al bebé. No es así con un embarazo que no deseamos, ¿verdad? La mayoría de estos embarazos pueden parar en abortos. En nuestro país no está legalizado el aborto. Entonces, obvio, donde buscan ayuda van a ser lugares clandestinos que no van a ser médicos, no va a ser como la mejor calidad de un profesional el que vaya a hacer el procedimiento. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué nos sale mejor? Informar, educar, ¿verdad? Como dice Lizy, tener esa información veraz o estoy embarazada, igual no lo quiero tener, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad tenemos, a dónde tenemos que ir educando a nuestros jóvenes? Y un joven educado toma mejores decisiones, más acertadas, planifica mejor su futuro, ¿verdad? Tú sabes hasta dónde quieres llegar, qué quieres hacer, en estudios hasta aquí, quiero ser mamá hasta que tenga esta edad. Y la maternidad debe llegar cuando tenemos, pues, la madurez física, emocional, pero también económica. Sí. ¿Verdad? Porque un hijo no es una cosa, o sea, un hijo es una responsabilidad para toda la vida. Una inversión sin retorno. En nuestra sociedad vemos que la mujer ha asumido más esa parte de la responsabilidad, ante todo, si es soltera, hablábamos fuera de cámaras de, mira, no vamos a tener hijos, hace algo, ¿ah? O sea, como dice. Te toca. Tentas, la llevas y es tu responsabilidad. Ahí te cuidas. Eso no es así. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sí? ¿Y desde cuándo deberíamos empezar a ver esto en pareja? Ante todo, cuando tengo una pareja estable. Somos novios. Nosotros, ¿quién quita? A lo mejor si nos casamos, no es nada seguro, pero vamos a, con el propósito de seguir esta relación, nos vamos a activar sexualmente. Vamos los dos a responsabilizarnos de qué queremos hacer, cómo nos vamos a cuidar, porque la parte emocional, cuando vamos a la cama con un individuo, no vamos solo con él, vamos con todas las personas que ese hombre se ha acostado y esa mujer se han acostado. Entonces, es un montón de gente en la cama. Entonces, la energía que se mueve sexualmente es tan hermosa y es tan hermosa que da vida. ¿Cómo la podemos manejar, Sarita, desde una manera consciente, pero tomando en cuenta también un poco la emocionalidad y cómo me voy a quedar estable o no después de tomar esta decisión de activarme o no sexualmente? ¿Sabes qué? Ese es un punto que yo cuando lo trato con mis pacientes que no han tenido relaciones o las que ya se acaban de iniciar y están con toda esa confusión, simplemente entender, uno, el amor propio. Cuando tú te amas, tú te pones tú como primera opción. Tú te eliges como primero. Entonces, ese elegirme a que me lleva a que yo voy a ser consciente y si tengo que ir y trabajar en aprender a ser consciente, voy a ir y lo voy a hacer. Voy a cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Somos mente, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, ¿qué le meto a la mente? ¿Qué es lo que le estoy dando a la mente? ¿Qué le meto a mi cuerpo? ¿Qué estoy comiendo? Tú que estudias nutrición, ¿verdad? ¿Por qué comemos? ¿Por ansiedad? ¿Por depresión? ¿Por frustración? O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Y cuando tratamos ya la parte del cuerpo, la emoción, ¿verdad? También tenemos que ver dentro de las emociones que tanto nos vamos a valorar, como tú decías, tener una pareja estable o tener muchas parejas o acostarme hoy con quien yo quiera acostarme. Eso nos lleva a entender que cuando yo me elijo, yo me cuido desde todo punto de vista, desde una ITS, desde un embarazo, desde la responsabilidad de ir al ginecólogo, pedir un chequeo preventivo sin necesidad de tener una infección, hacerme mi citología o papanicolado cada año, ¿sí? Como parte de prevención del cáncer cervicuterino, ¿sí? Y todo lo que corresponda, el cuidarme. No quiero ser mamá. Ahora hay más mujeres, Lizzie tal vez nos puede contar dentro de su grupo de amigas. Yo tengo muchas pacientes que no eligen ser madres. Respetable. Bueno, ¿no quieres ser mamá? Opéreme. No. Hay métodos muy seguros que no vamos a ser tan castrantes, ¿verdad? Pero no nos toca ser juez. No quieres ser mamá. El ser mujer no me obliga a ser madre, ¿sí? El iniciarme en la vida sexual sí me responsabiliza a ir al doctor, a hacerme un papá nicolado, a utilizar un método anticonceptivo seguro, ¿sí? Para no traer bebés al mundo que al final necesitan, o sea, el amor. Necesitan un papá, una mamá. Necesitan esa parte, ¿verdad? Esa parte que yo no me imagino cuando he tenido pacientes que sufren el drama este de que van, que no quieren el bebé, que quieren ir a abortar. Yo hay momentos en que me meto como en ese sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la angustia, y como decíamos antes, en algún momento alguien puede venir y decir, ay, Dios, pero, y es lo que está haciendo, y es severa el infierno, y eso no nos toca. Eso no nos corresponde, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, como servidora de salud, ¿qué sí me toca? Que si una mujer llega y me pide un método anticonceptivo, elegir con ella qué es lo que más le conviene y que la haga feliz, porque no es bueno, me voy a tomar las pastillas y voy a engordar, o voy a andar de mal humor, o voy a... Me va a dar la cabeza. Claro, voy a tener todos los efectos secundarios, pero ni modo, ¿verdad? Como no quiero hijos, no. O sea, ahora hay muchas cosas. Estamos en una época donde digo yo, ala, qué bonito, ¿verdad? O sea, desde San Google, que era lo que tú decías, bueno, yo pongo tal cosa en el Google, lo pones y puedes encontrar cosas maravillosas, ¿verdad? Muy buenos artículos y opiniones. Sin embargo, cuando es en la utilización de un método, no es como cuando, ay, tengo una bolita en la mano, ¿verdad? Hay que hacer una bolita de grasa, sino ir al médico y que me chequee y que me examine y que elijamos qué método es el correcto para mí. Sí, sí, porque las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados o no planeados. Y la parte emocional que tú dijiste. Sí, sí, eso es vital. A mí me parece súper importante y también creo que es algo que no nos enseñan. Que por miedo, porque es un tabú, o porque da vergüenza, o porque... Las mismas mujeres entre nosotras descalificamos. Una mujer asciende en un trabajo, en una empresa, seguro se acostó con el jefe. A lo mejor es ella la que se quiere acostar con el jefe y está atacando o desprestigiando a la otra. Entonces, toda esa parte emocional está tan desatendida. Y a menos que haya alguien que diga, no, así no es, y que el hombre... Lizy se indigna cuando uno dice que el hombre decida, sí, a perdón, pero no, es que tenés que pedir perdón. Lizy se indigna, perdón, pero ya no quiero tener hijos, como si fueras un máquina productora de bebés. Así estaba considerada la mujer en este país. ¿Cuándo empezó eso? ¿Cuándo se cambió, Sarita? ¿Más o menos? Ay, sabes que fue más o menos como en... Empezando el 2000, el año 2000 que fue todo lo de que ya se incluyó como ley los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ya la mujer tiene derechos sexuales y reproductivos definitivamente a elegir si quiere tener o no quiere tener más hijos. La verdad es que es muy distinto a estoy embarazada y voy a aborto, ¿verdad? O sea, elijo cuidar mi cuerpo y elijo ir y usar un método anticonceptivo para protegerme. Elijo ligarme las trompas y no tengo que irle a pedir permiso a nadie. Sí, pero para no caer en la mentira, en hacer las cosas escondidas. Mi marido quiere, pero le no quiere, pero lo voy a... Que viene también de lo emocional. Claro. Porque lo que yo pensé cuando tú dijiste eso es si no puedo hablar tranquilamente de eso con mi pareja, es porque tampoco nunca pude hablar tranquilamente de eso en mi casa. Y porque, o sea, nunca ha sido un tema que se toca tranquilamente, sino que es algo de lo que me tengo que sentir mal, culpable, avergonzada, tener miedo. O sea, como todas esas cosas que van ligadas adentro de la sociedad, que es más lo que nos enseñan a enseñarnos así como haga las cosas responsablemente, hágalas bien, esta es la parte emocional que está involucrada, te vas a quedar attached a la otra persona mucho tiempo, o va a ser más fuerte la relación, o qué más involucra que nadie me ha dicho. La energía, la energía que se involucra sexualmente, aunque tú ya terminaste con esa pareja y tienes años de no verlo, él ya hizo su vida tuya, hiciste la tuya. Sexualmente sigue conectada la persona a eso, ante todo cuando lo que los unió fue sexo, no amor necesariamente. Entonces, hay también métodos para hacer esos cortes energéticos y tú devolverle a esa persona lo que le corresponde, quédate tú con lo tuyo. Claro, y Lizzy mencionaba algo bien interesante, y era, decía, la vergüenza, o sea, todo lo que tú mencionaste ahorita, hay muchas mujeres que se pueden sentir así, y definitivamente en casa es un tema tabú. En casa no se habla de sexo, menos de un método anticonceptivo. Y menos si soy mujer. Y menos si eres mujer. Si eres una mujer decente. Porque si eres indecente, va a las indecentes. Por Dios, ya no vivimos en el año 1500. Antes de Cristo, o sea. Sí, entonces, si todavía estamos en una familia donde se viven bajo esos parámetros, nos toca todavía ir con más fuerza. Lo malo es que tenga que pasar, como algo, por ejemplo, en mi caso, que les contaba, mi mamá quedó embarazada a los 18 años. Entonces, porque ella quedó embarazada a esa edad, ella ha sido más abierta conmigo. Pero ella tuvo que pasar por eso, que no fue fácil en su momento, para entonces cambiar el patrón y enseñarme a mí. En cambio, ahora nosotros creo que, en esta generación, con tanta información y con tanto todo, creo que podemos escoger ser más abiertos. ¿Cuánto ves tú entre tu grupo de hombres y mujeres que están activos sexualmente de manera irresponsable versus los que se están responsabilizando conscientemente? Las mujeres más responsables conscientemente y los hombres menos responsables conscientemente. Porque creo que los hombres no sienten que tienen que hacerlo. Porque ellos no son los que van a quedar embarazados. Eso es un caso súper común. La mujer está embarazada y el hombre dice, chau. Así como, ¿qué tal la próxima? ¿Verdad? Entonces, creo que como mujeres, por lo menos en mi grupo de amigas, nos ha hecho a nosotras ser más conscientes en ese tema. Conscientes responsables. ¿No ven eso los hombres como una amenaza, Lissi? Hoy en día. Así como, wow, esta chica qué culo, qué moderna, o qué libre, o qué, no les afecta a ellos. No les bajarán sus rayitas de testosterona. Sí, creo que lo ven poco atractivo. ¿Ves? Si alguien de mis amigas, por ejemplo, las que son más abiertas a hablar de temas sexuales en la mesa con hombres así parejo, ellos lo ven así como... Se ponen en común. Sí. ¿Ella por qué está hablando de eso? Si ese es un tema de hombres, ¿ok? Así como, ¿verdad? Te das cuenta. Hablar, ¿qué tal la práctica? Exacto, y eso es a la edad que ya tiene, imagínate. Y yo, ¿qué es lo que veo en clínica, por ejemplo? ¿Cuál es la realidad? No es la realidad que los papás, por ejemplo, creen, ¿verdad? O sea, muchas de las jóvenes que consultan mi consultorio ya se han iniciado en la vida sexual. Sí, pero es el punto y es el tema en donde como dentro de familias están arraigadas esas costumbres de, si es niña, la mamá le habla y entonces a la mamá le da pena porque al final también no ha de tener toda la información que necesita para proveérsela y cómo yo le voy a dar las pastillas y cómo yo le voy a hablar y cómo yo la voy a ayudar. Si no te hablan ni de la menstruación, ¿qué te van a hablar de la actividad sexual? ¿Qué tal las historias que se inventan de abejitas y cosas así para explicar? Yo siempre les digo a mis papás, yo cuando mis hijos me pregunten les voy a sacar un libro de anatomía y les voy a explicar, pues. Yo tuve que ir a aprender al colegio con mis amigos a que me enseñaran porque no lo explican abiertamente. No sé por qué. Porque da pena, porque no son temas que culturalmente se tomen como algo natural y entonces es algo morboso, es un pensamiento equivocado. Si yo te enseño, te estoy abriendo la puerta, ve y se libre y vive tu sexualidad, Lolo. No es eso. ¿Te acuerdas cuando te regalé el libro de cosas de niñas? Y lo leímos. Yo me puse a la par tuya y aquí estoy para aclararte cualquier duda y todo. Entonces, Lizy, súper... Iluminador. Sí, súper interesada y hacía sus preguntas acorde a la edad que tenía. Es que ese es el punto, ¿verdad? O sea, no dar más información de la que te piden y tampoco tirarlos al mundo como ya hora, ¿verdad? O sea, que sea un equilibrio. Porque si no encuentras también aquellas personas que viven desubicadas, ¿verdad? Entonces, este tema, solo hablar de salud sexual y reproductiva, nos saca otro montón de temas que pudiéramos hacer siete programas más, ¿verdad? Solo de salud sexual y reproductiva. Una temporada. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es importante el punto de vista de una joven, ¿sí? Tu experiencia, mi experiencia médica, en relación a qué deben usar, cómo lo deben usar, qué es lo ideal. Lo ideal es consultar. Vayan y busquen a su médico y que utilicen lo que sea para ellas, ¿verdad? Porque ya, si entramos a hablar de lo que son los métodos anticonceptivos, los podemos dividir en químicos, en los quirúrgicos, en los de barrera, ¿sí? Y también lo podemos dividir dentro de la seguridad anticonceptiva, que a mí en lo personal me gusta más esa división porque nos ejemplifica. En el caso de los que son muy seguros, son 99.9% seguros, ¿verdad? Que aquí están las píldoras, los inyectables de mes, los sistemas intrauterinos hormonales y las operaciones. Los que son seguros tienen un 95% la inyección trimestral y el dispositivo de cobre. Los relativamente seguros, que está el preservativo, que está de un 60 a un 80% de seguridad. Y los pocos seguros, menos del 50, que están los naturales, los espermicidas, ¿verdad? Dentro de eso. Entonces, si una mujer va y lo que no quiere es quedar embarazada, obviamente vamos a ir y a elegir los que tienen mayor seguridad, ¿verdad? Entonces, si empezamos con las píldoras anticonceptivas, vamos a tener las píldoras que son combinadas, que son las que tienen una parte de estrógeno y una parte de progesterona, como nuestro ciclo, ¿verdad? La producimos en los primeros 14 días de estrógeno y en los otros 14 días del ciclo la progesterona natural. Entonces, los anticonceptivos combinados hacen esa similitud, ¿verdad? Donde hay una combinación de un estrógeno que la mayoría de las combinaciones hormonales van a tener etinil estradiol como estrógeno sintético y hay otra combinación que tiene valerato estradiol, que es el que nosotros producimos en el ovario, y la parte progestagénica. Entonces, ¿cuál vamos a elegir y por qué? Por eso es que es importante, si nos centramos en las píldoras, que la paciente vaya y consulte. Entonces, tenemos a aquella mujer que va a llegar, quiere usar un método anticonceptivo, hacemos una historia clínica completa, pero resulta que la paciente tiene síndrome premenstrual. Entonces, vamos a elegir una combinación hormonal como esta, por ejemplo, donde tiene menos días sin proveerle hormonas, ¿verdad? Entonces, es una presentación de 28, pero con 24 píldoras activas y 4 inactivas. Entonces, esto hace que se reduzcan los síntomas premenstruales, ¿sí? Y distinto es si tenemos una mujer con ovario poliquístico. Elegimos una combinación hormonal diferente que tenga una hormona que combata todo lo antitestosterona, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres con ovario poliquístico van a tener mayor producción de testosterona. Entonces, tenemos que utilizar esa combinación hormonal. Si tenemos una mujer simplemente que quiera algo muy natural o una mujer que tenga sangrados abundantes, 8, 10 días, use toallas nocturnas, entonces podemos utilizar esta combinación que esta tiene el estrógeno natural, que es valerato de estradiol, y si ustedes se dan cuenta, es de colorcitos, distinta a todas las demás. ¿Por qué? Porque esto se llama una dosificación dinámica. Ok. Es lo que producimos nosotras en el ovario, ¿verdad? Empezamos con un poquito de estrógeno, estas mostacitas tienen más estrógeno, menos progestágeno, estas ya tienen más progestágeno y menos estrógeno, y estas dos, otro poquito de estrógeno, y en estas dos ya tienes el descanso. Entonces, tiene, aparte del valerato de estradiol, que es una hormona natural, tiene dienogest. El dienogest es muy específica a nivel de la cavidad endometrial a reducir volumen de sangrado. ¿Me va a pasar lo mismo si yo utilizo esta, que tiene otra combinación hormonal? ¿Voy a tener el mismo beneficio si uso esta? Probablemente el beneficio va a ser, pero no va a ser tan bueno como este, donde yo sé que el beneficio extra que yo le puedo dar a una mujer no solo va a ser la anticoncepción, sino que elegir lo que más convenga si hay una situación especial. Entonces, y se inicia súper fácil, primer día del sangrado, si son las presentaciones de 21, como esta que solo trae 21, inicias primer día, tomas 21 días, descansas 7 días, que era lo que comentábamos, la mujer hasta sabe qué día de esos 7 de descanso va a bajar su regla y vuelve a iniciar, ¿verdad? Entonces son ciclos de 21-7, solo es cuestión de disciplina. Todas las demás que son de 28, empiezas primer día de sangrado, el último día, tomas hoy, por ejemplo, y mañana una caja nueva, ¿sí? Y así nos vamos. ¿Eso se hace de forma regular, constante, igual cada mes? ¿Qué pasa? Ah, me peleé con el novio. Ya no me las tomo. Su cara de Lisi. Sí, es que Lisi hay de todo en este mundo. Entonces, cambian los nombres de los productos y cambia de país, porque yo estoy fascinada con esa que explicaste, la que tiene los cinco colorcitos diferentes. Los colorcitos, ajá. Le veo muchos beneficios, como lo has explicado. Si estoy en México, si estoy en Colombia, si estoy en Estados Unidos o en otro país. Con otro nombre. ¿Cambia el nombre? Ay, sabes que no sé, no tendría, ¿verdad? Hay productos que sí específicamente, yo he sabido y en una oportunidad estuve en Argentina y si era lo mismo, porque en ese tiempo yo tomaba anticonceptivos y cuando vi era lo mismo y era de la misma casa, pero era con un nombre distinto. Ok. Esa es la cosa, porque este programa lo escuchan en diferentes partes del mundo. Entonces, ah, les hizo clic como a mí. Pero aunque lo escuches en diferentes partes del mundo, si te hace clic, igual tenés que ir a... Claro, tú vas con tu médico y le dices, doctor, fíjese que escuché de esto. Sí, 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 sí. Anote, ¿cómo se llama? El valerato... Destradiol. Destradiol. Y Dienogest. Dienogest. Entonces, Destradiol. Tú dices, no, fíjese, doctor, que me resonó eso. ¿Cómo veo usted? O qué sé yo, ¿lo platicas con tu médico? Claro. Ah, pues sí, mire, qué interesante, veamos, porque no toda la gente es como Sarita. No todos los doctores están así, constantemente actualizándose, Lee, porque no es solo en qué toman, sino qué usan. Exacto. Cremas, higiene. Todo. Todo. O toallas sanitarias, ¿cómo se llama? Copa menstrual, copa menstrual, todo. Que es lo mejor que ha existido. Yo no le hago promoción, eso sí. Sí, entonces, esa es la cosa que para que ellas también puedan tener acceso a esto. A saber qué usar, ¿verdad? Entonces, es como Lizy decía, misma hora, me encantó, misma hora. O sea, y misma hora, yo siempre les hago la referencia a mis pacientes, que es AM o PM, porque vas a tener como esas horas de gracia para poder tomar tu anticonceptivo. Ok, yo la tomo todos los días a las 6 de la mañana. Yo la recomiendo siempre a mis amigas, yo lo que hago es que las dejo a la par de mi cepillo de dientes, porque todas las mañanas me lavo los dientes. O sea, lo más, sin agua, esas pasan sin agua, esas son chiquititas, de verdad, están diseñadas para que te las puedas tomar sin agua. Ajá, entonces, es unir un hábito a uno que ya existe, para que nunca se te olvide. Si me la tomo a las 6 de la mañana y por X, Y cosas, se me olvidó, no traje la cajita, lo que sea, ¿puedo a las 6 de la tarde que ya estoy en mi casa tomar? Estás en el límite del tiempo, porque son 12 horas entre toma y toma, ¿verdad? Por ejemplo, te tocaba a las 6 de la mañana, bueno, te lo hago más fácil, te tocaba a las 8 de la noche y llegaste con una gripe espantosa y te dormiste. Y te despertaste a las 2 de la mañana, ¡ah! No me tomé la pastilla. Pero no han pasado 12 horas, porque pasarían hasta las 8 de la mañana. Si se te pasó el tiempo, no te la tomes. No, oye, ahí sí te la debes de tomar, que la seguridad no cambia, porque no han pasado esas 12 horas. Si en lugar de acordarte a las 3 de la mañana, te acordaste a las 3 de la tarde, ahí sí ya pasaron más de 12 horas entre el momento que tú te debías de tomar la pastilla. Ya no es anticonceptivo. Entonces, ahí disminuye la seguridad y ¿qué hacemos? Agarramos esa pastilla y la uno con la de las 8 de la noche de ese día. Ah, punto 2. Me tomo 2. Te tomas 2, no lo descontinúas, ¿verdad? Sigues con la que te toca. Idealmente, o se abstienen de tener contacto o utilizan un método de barrera, porque sí disminuye la seguridad anticonceptiva. Ok. ¿Verdad? Entonces, ahora, si se te olvidan más de dos, sí mejor evalúa un otro método, porque fijo que lo que Lizy decía, ¿verdad? Todos los nombres de mis hijos, o sea. No, pero es que con la tecnología que existe ahora, que es lo que decías ahorita. Sí, las alarmas, sí, todos los recordadores que hay. No, hombre, y de verdad, la par del cepillo de dientes, es algo que haces todos los días. Me encantó un hábito a un hábito que ya existe, o sea, y si te quieres cuidar y quieres ser responsable en tu vida reproductiva, debe uno de ser consciente y poner de su parte. Sí, definitivo. Tiene que poner de su parte. Sí, igual, como también mis amigas, muchas excusas que escucho seguidas son así como, caro ir al ginecólogo, caro comprar las pastillas. Más caro mantener un hijo. Eso les digo yo, ¿sabes qué es caro? Un niño para siempre, o sea. Sí, eso sí es caro. Claro, sí. Yo sí, yo digo, yo salgo cara, pues todavía. Entonces, imagínense. Estas niñas salen caras. Sí, un bebé sale caro, las pastillas baratas a la par de. Claro, de lo que te toque, pañales, leche, pediatra, vacunas, etcétera, y tu vida cambia. Exacto. Paz mental. Paz mental. Libertad. Paz mental. Todo esto de lo que son las pastillas es del 99.9%. Están también los métodos naturales. No, pero sigamos en 99.9%. Los aparatos, los intrauterinos. Entonces, por ejemplo, dentro de los intrauterinos son estos sistemas. Por ejemplo, en Europa se utilizan mucho, las mujeres lo utilizan mucho, van y se colocan su aparatito, ¿verdad? Este es de 5 años, este es para 3 años. Noten las diferencias en tamaño. El tubito es un poco más corto en el de 3 años. Sin embargo, tienen una tecnología muy bonita, que tú lo colocas en el útero y tienen una membrana permeable que permite que se libere microgramos de la hormona dentro de la cavidad uterina. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Reduce volumen de sangrado hasta causar amenorrea. O sea, la mujer que utiliza esta no va a menstruar, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Hay mujeres que a los 3 meses ya dejan de menstruar. Eso es malo. No, no es malo, ¿verdad? Incluso hay mujeres que ya están operadas para no tener hijos, pero tienen sangrados disfuncionales. Uno les puede colocar una de estas y les va súper bien, evitando una histerectomía, por ejemplo. Ok, ok. Sí, y esas son aprobaciones que tiene por FDA este aparatito. ¿Eso queda pegado a la pared del endometrio adentro? Esto queda, lo introduces con un sistema especial y queda, digamos, esta es la pared, la cavidad y queda así. Y digamos, por ejemplo, yo que a mí me gusta usar copa menstrual, ¿eso interferiría con eso? Quedan los hilos acá. ¿Y cuando te pones la copa? Como la copa tiene como el sistema vacío. ¿Pudiese sí moverlo? Pienso, o sea, nunca he tenido la experiencia con una paciente que tenga y que use la copa, o sea, sí tiene, pero no. Porque lo ideal sería que ya no está menstruando cuando tiene esto, pero no usaría la copa. Sí, ya no la usaría porque sería mejor todavía. Claro, ajá. Sí, pero no todas las mujeres dejan de menstruar. Dejan de menstruar, o sea, no es que la coloco y ya no menstruan, porque puede ser tres meses, cuatro meses en que va disminuyendo el volumen de sangrado. ¿Cómo saber si se te movió? Por eso debes de ir a, por eso es que. Vas a chequear, vas a chequear. Pero ponerle con lo que estaban diciendo ustedes ahorita, con la copa menstrual. Ajá, es que lo que utiliza, verá el sistema de la copa, si tiene algo que. Es como que crea un vacío porque. Ajá. Y succiona. Entonces. No succiona, solo ahí cae, pero como que no deja que se. Ah, sí. Sí, o sea. Sí, claro. Entonces, imagínate, para que no se mueva. Claro, y tú estés confiada de que eso está puesto en su lugar y no hay problema y sigues protegida. O sea, yo no tengo ninguna paciente ahora que tenga esto. Que use las dos cosas simultáneas. Y que use la copa. No. O sea, no tengo experiencia, pero mi lógica. Yo puedo servir experimentalmente para. Se mueve, no se mueve. Mi lógica me dice que sí puede ser, por ejemplo, en algún momento, tal vez no que te la retires, pero sí que el. ¿Qué pasa si está así y se mueve, Sarita? O sea, si está aquí. Fíjate que. Fíjate que es el movimiento, sino que es lo que libera. Exacto. Como libera la hormona. ¿Por qué dejaría de liberar aunque se mueva un poquito? Ah, por eso no creo que afecte. Ajá, no creo que afecte. Ajá, entonces, ¿qué sucede? Que esta se coloca en dos pasos. Diferente a la té de cobre que la colocas en un paso. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, esta es la té de cobre y esta la colocas, viene como en un insertor, es esto. Ajá. Mete los bracitos acá y la introduces al fondo del útero, empujas y ya. Ahí se instala. Sí, esta, el sistema que trae, sube los bracitos, todo el sistema, yo solo jalo un hilo, sube los brazos y me queda de esta forma. Ajá. Entonces, cuando yo la inserto, trae todo el sistema y cuando estoy como a centímetro y medio del cuello del útero, libero el sistema y ¿qué hace? Libera los brazos. Entonces, está a la mitad de la cavidad y ya está abierta. Y cuento más o menos 10 segundos para que quede bien. Luego, termino de empujar y hace esto, al fondo del útero, de la cavidad uterina. Ok. Entonces, ahí ya, retiro todo el sistema y corto los hilos. Y hay dolor cuando se pone. Hay manipulación, tienes que estar consangrado para que el cuello del útero esté abierto, ¿verdad? Hay mujeres que eligen ponerse una sedación, eso se puede hacer en clínica, ¿verdad? Se seda un poquito, se coloca y listo. ¿Al cuánto tiempo empieza a hacer efecto? Empieza a liberar hormonas inmediatamente que está colocado, ¿verdad? Cuando tú revisas la literatura, más o menos, para que sea así muy confiable, pueden pasar tres semanas en que tú ya puedes tener relaciones desprotegidas. Tres, cuatro semanas, ¿verdad? Para que la mujer esté así como muy tranquila de que sí ya está todo adecuadamente, ¿verdad? Sí, pero a lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, más allá del embarazo no deseado o no planeado, es las infecciones de transmisión sexual. Esas siguen a la orden del día. Y entonces debes de protegerte con un doble método, ¿verdad? Y los únicos métodos que previenen infecciones de transmisión sexual son preservativos de hombre o de mujer. Exacto. No espermicidas, no ninguna otra cosa que no sea. Nada, nada. No, y el preservativo además dijiste que era el, ¿qué era? Se senta, yo estoy convencida de que alguien le dice eso a un hombre y se mueren de un infarto, de verdad. Y es que ¿sabes qué pasa? Que es la mala utilización en realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay jugueteo sexual antes de colocarse el preservativo. Sí, es que hay ignorancia que solo en la eyaculación, ahí, como ya acudó afuera o no, hombre, ahí vienen los hijos. Y en el líquido preseminal van alrededor de 100.000 espermatozoides. Un chativo se necesita de los 100.000. Literal. Uno. Uno. Y entonces ya en una eyaculación van dentro de 60, 120 millones y ya, y que llega el más hábil y etcétera. O sea, pero con un simple jugueteo sexual puedes quedar embarazada. Un roce, así, no hubo penetración, pero hubo más segregación del líquido. Y entonces si la mujer está en periodo fértil, el líquido cervical está ahí, sube más rápido, ¿verdad? Por eso es que también los métodos naturales no son tan seguros. ¿Eso qué porcentaje tiene? 50 por ciento. 50 por ciento o menos. 50 por ciento es como una ficha a la suerte, pues, eso sí no me importa. Pero es esa parte donde es la fisiología, porque un óvulo vive 48 horas. ¿Y el esperma? El esperma puede vivir 72. Sí, depende de dónde tú leas, dice que hay algunos que se ponen en el cuello cervical, es de tres centímetros y tiene como bracitos, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver un esperma y subir, o sea, y hay algunos que se han visto en estudios que hacen que duran hasta siete días, así, ahí. Sí, entonces, los métodos naturales, hay mujeres que dicen, mire, pues, yo tengo 10 años y no he quedado embarazada. Pues, qué bueno, pero hay que ver, ¿verdad? Si no hay algo más en el ovario, si en realidad no estaba ovulando y por esa sea una razón de la que nunca quedó embarazada. Pero, otra cosa que tú mencionaste en algún momento, Carol, fue la regularidad del ciclo. Y cuando usamos un método natural, tenemos que ser mujeres muy regulares, con ciclos de 28, 30 días, para poder calcular exactamente el periodo de ovulación y definitivamente respetar ese periodo. Y no, ay, bueno, mañana empiezo el tiempo en que no puedo tener contacto y tengo hoy. Pero, ¿y entonces, si viven 72 horas y ovulas antes? ¿Puedes ovular más de un óvulo? No es lo más frecuente, pero sí puede pasar. ¿Cuándo son gemelos? ¿Cuándo son trillices? Lo que sucede es que si no estás usando ningún método... De fertilidad. De nada de fertilidad, no es lo más común. Sin embargo, sí puede suceder, ¿verdad? Muchas veces más por herencias, ¿verdad? Que porque te sucede normalmente. Ahora, cuando uno está en tratamientos de fertilidad, ahí sí. Ahí sí puede tener unos embarazos múltiples. Depende de los medicamentos y todo que use el injertor. Ok. Hablamos entonces ahora de los métodos naturales. La efectividad, 50%. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los más usados que tú ves de las que van a tu clínica? ¿A cuál le creen más? ¿Cuál practican más? Mira, lo que... Bueno, yo me mato de la risa, ¿verdad? Antes me... Pero ahora me da así como... Me relajo y bueno, cuénteme. ¿Y qué método usa? Pues yo me cuido. Entonces tengo distintas respuestas, ¿verdad? Desde... ¿Y cómo usa el natural, verdad? Porque ese es el calendario. Se conoce usted su cuerpo, que era lo que hablábamos con Licia hace un momento. Estaba evaluando el moco, el flujo, ¿verdad? Todo el tiempo. La temperatura. Entonces... Ese es otro diferente. Ese es otro distinto. Entonces una paciente en una oportunidad me dice, no, la aplicación. Así que me infarto, ¿verdad? Porque las aplicaciones... Es como un algoritmo. Claro, o sea, te van a promediar, ¿verdad? Nada, yo recuerdo que en una oportunidad se me iba la onda a meter el primer día de regla y no sé qué, y de repente me salió un gato, un conejo, no me acuerdo qué es, el muñequito ese que sale, que tenía como 180 días de atraso, ¿verdad? Y no, o sea, era que yo simplemente no era ordenada en meter cuántos días. No jugaba con la aplicación. Pero esas aplicaciones sirven mucho para saber, por ejemplo, ah, bueno, qué fecha me bajó y qué fecha se me fue, porque la mujer en general no tiene ese concepto, ¿sí? Y hay mujeres que, ah, es que como aquí dice que este es mi periodo fértil, pero tú como te conoces, eso es lo importante de los métodos naturales, ¿verdad? El saber la humedad, de dónde viene la humedad, por qué se da la humedad, ¿verdad? Y simplemente el cuello del útero, como les explicaba, es como mi dedo aquí, mide 3 centímetros y tiene un tapón mucoso. Ese tapón mucoso. Como los embarazos, que también tiene ahí un tapón mucoso, que es el que sale para que va a empezar el trabajo de parte. Exacto, es lo mismo que te pasa cada mes. Lo único es que es por efecto de una hormona que se llama luteinizante, que cuando ya el lóbulo creció a más o menos 2 centímetros, el cuerpo manda un mensaje al cerebro y le dice, rómpeme. Y da un disparo y entonces rompe el óvulo, el folículo dominante, perdón, para que salga el óvulo por la trompa de falopio, salga, lo abrace la trompa de falopio y al tiempo, justo, ese moco se hace como muy acuoso con la finalidad de que los espermas puedan subir. ¿Por qué? Porque cuando usamos un método hormonal, el mecanismo de acción principal, aparte de inhibir ovulación, cuál es engrosar el moco del cuello del útero. Entonces, muchos de los espermas se quedan atrapados ahí o simplemente no logran pasar. También afecta la alcalinidad y la acidez en la vagina en la movilidad de ellos. En la movilidad de ellos, exacto. Y eso es cuando quieres embarazarte, ¿verdad? En el caso específico de los métodos naturales, por ejemplo, la mujer puede venir y decir, ah, bueno, hoy sí, el moco está muy acuoso y no se rompe, ¿verdad? Porque lo pueden tomar entre sus dedos y ver que no se rompe. Ahí pueden tener contacto sexual si quieren quedar embarazadas. Y obviamente, si no quieren quedar embarazadas, ni se les ocurra, ¿verdad? Pero muchas veces evalúan el flujo y si estoy húmeda, pero puedes tener una infección. Puede depender de más cosas. Puede depender de más cosas, ¿verdad? O debes de conocerte demasiado bien. Hasta la alimentación puede influir en eso. Todo cambia. Todo, en el ciclo. Toma de antibióticos, de otros medicamentos. Entonces, yo no me aparto de ellos porque al final muchas mujeres llegan y sí, yo esto uso y sí, me ha funcionado y digo, bueno, perfecto, ¿verdad? Y no me quiero poner nada, no me quiero colocar nada, no quiero tomar nada. Bueno, ahí es responsabilidad de cada quien. Pero era lo que hablábamos al inicio. Si yo voy y quiero usar un método anticonceptivo, me tengo que enfocar en el que me dé mayor seguridad. Y que le haga mejor a mi cuerpo. Para mí, claro, como compras un carro, ¿verdad? Y quieres un carro que sea seguro. Pero si te dicen, bueno, mire, sí, quiero un seguro, pero es que fíjese que a mí me da miedo andar en tal estilo de carro. Pero entonces, aunque sea este, y tú sabes que se te va a entrar el agua, que si te pasa un tráiler te va a aventar en una cuneta y vas a tener un accidente, es lo mismo. O sea, tenemos que elegir lo mejor siempre y saber dentro del amor propio que merecemos usar un buen método anticonceptivo, que merecemos ir y pagar a un buen doctor para que nos chequee. Porque es algo que le voy a estar metiendo a mi cuerpo constantemente. Exactamente. Porque hay mucho mito en cuanto a, han satanizado la pastilla a tal punto que cualquier achaque que tenga, las pastillas. Es que es desde que estaba tomando la pastilla. Ajá. Definitivo. Sin embargo, vemos que aparte de anticonceptivo como tal, tenemos beneficios adicionales. Yo puedo tener una mujer que no tenga vida sexual activa, pero tenga sangrados abundantes, si sea una mujer joven y en edad reproductiva, que no le tengo que quitar el útero, que puedo venir. Y si nunca ha tenido vida sexual, puedo inclinarme por estas. Que yo sé que le va a ir muy bien tomando estas pastillas y no, tiene vida sexual, no le va a interesar usarlo como método, pero entonces lo podemos usar seis meses, ocho meses, se regula, mejoramos sangrados. ¿Qué hago después de que ya pasaron seis meses, ya estoy regulada? Evaluamos. Generalmente. ¿Y quiero seguir evitando? Lo puedes utilizar. Ok. Y por ejemplo, si tenemos una mujer con alguna otra situación especial o simplemente una chava que tenga mucho dolor pélvico, sí, mucho dolor en la menstruación, aquellas que dicen, ay, no es que yo no quiero ni siquiera salir a trabajar, no quiero ir a estudiar, no quiero nada, entonces también esto es una muy buena opción. Sí, yo tenía amigas que se desmayaban del dolor y también, bueno, los beneficios que yo le he visto personalmente, además de que es súper regular el ciclo y también, o sea, yo he leído que tienen efectos secundarios como los que hablábamos antes, como dolor de estómago, dolor de cabeza, a mí nunca me ha dado ningún efecto secundario, pero además veo como que ya no tengo síndrome premenstrual, que antes me da fuerte, sobre todo emocionalmente, yo así, tristísima, una semana y no sabía por qué, y también la piel, yo siento que me dejan la piel lindísima, que sé que también hay tratamientos dermatológicos para eso y nunca he tenido acné ni nací, pero creo que es un plus que le veo. ¿Cuál es la hormona que mejora la piel? La progesterona. Y acá, ¿verdad?, eliges dentro de las combinaciones hormonales cuál va a ser la mejor, entonces uno, por eso es bien importante, voy al médico y que me evalúe, y que me chequee, y que me mire. Y que individualice. Y que individualice. Ese es un punto bien importante, porque no todos son para todas las pacientes, pero yo utilicé X marca, yo la utilicé 10 años, y yo tengo pacientes que llegan, ah, es que estoy tomando la misma marca que yo tengo, pero fíjese que me pasó esto, 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 esto y esto, y es como raro porque dentro de todo yo sé los beneficios, y por eso hablábamos con Lizzie, que ella contaba una historia, y es esa parte, ¿verdad?, en donde tenemos que ir, consultar y ver si hay algo más de base. Sí. Sí, justo, la historia que tengo una amiga del colegio, que decidió empezar a tomar métodos anticonceptivos, así como por su cuenta, y yo, anda al doctor, pregunta, asesorarte. ¿Qué consecuencias tuvo? Sí. Y la consecuencia que tuvo fue que engordó como 20 libras, que es muchísimo, y entonces, obviamente, ahí es donde está uno, le echa la culpa a la pastilla anticonceptiva, que escogió al azar en la farmacia. Ay, deja que el farmacéutico le diga cuál. Justo, y entonces, hasta ahí es, va, no, sí, mejor si quiero ir al doctor, acompáñame, porque no quiero ir sola, y entonces, también tiene ovario poliquístico, y entonces, me estás explicando que el ovario poliquístico hace resistencia a la insulina, predispone a sobrepeso, y tiene que ser una pastilla específica que me ayude con eso. Exactamente. Entonces, tienes, en tu cajita tienes otros aparatos. Acá tenemos. Intralterinos. El tubito blanco ese. Ah, no, ese no es. El que se pone en la piel. En el subdérmico. Estos son dos, yo solo me traje uno, me traje el otro, pero son dos igualitos. Entonces, estos se colocan acá, en la parte interna del brazo. Entonces, los colocas y tienen que quedar en forma de V. Y estos liberan hormona, y también es para cinco años. Y ahí es la importancia donde yo tengo pacientes que me dicen, ay, sí, estos son bien lindos, cinco años también, pero yo no quiero que me meta nada. Por lo menos no vaginalmente. Ajá, entonces, aquí sí, aquí me los puedo estar tocando, porque como son subdérmicos, ¿verdad? Entonces, si deben de quedar, se deben de sentir, ¿verdad? Como todos, tienen efectos secundarios, ¿verdad? Pero, ¿cuál es mi experiencia en clínica? Que no a todas les da lo mismo, ¿verdad? Hay unas que les aumentan de peso, otras que al contrario, ¿verdad? Yo he tenido, mire, es que me vengo a quitar esto porque me puse muy flaca. Ok, ¿y estás segura? Sí, me lo quiero quitar. Puedes tener sangrados prolongados porque es solo progesterona, entonces puedes nivelar con un poquito de estrógeno, ¿verdad? Entonces es importante ir, consultar y elegir. Y ya cuando me presentan todo, saber qué es lo que yo quiero. O sea, si estoy usando un natural porque no tenía el conocimiento de todos los beneficios que puedo tener con cualquier otro, ah, bueno, entonces, pues quiero estas pastillas o, ¿sabe qué? Quiero algo a largo plazo. Pero al final es elección de la paciente, no es decisión del que le está dando la consejería. Ok, el costo, ¿cuánto cuesta ahora, por ejemplo, colocarse un aparato, un intrauterino? Suponte depende, depende cuál utilices, ¿verdad? Ah, pero estos, que son los mejores, este, si lo vemos a 60 meses, que son, que era lo que hablábamos con Lizzy. Estamos haciendo la mate. La mate, ¿verdad? Por ejemplo, son 3200 quetzales en promedio, que es como lo justo. Que son como, eran como 50 quetzales al mes. Como 50 quetzales al mes. Más o menos. Más o menos. Las pastillas. Las pastillas cuestan como 250 quetzales al mes. Entonces multiplica eso por... 60. 60. Son como 12 mil quetzales, más o menos, ¿verdad? Entonces, al final van a estar las pacientes que van a elegir, quiero una, ¿verdad? Van a estar las pacientes que digan, ay, no, yo no me animo a que me metan nada, yo prefiero seguir con mis pastillas, estoy muy bien adaptada y me quedo ahí. En las que tienen miedo de colocarse algo intrauterino, ¿puede haber adherencia de eso? ¿Puede adherirse a tu cuerpo? No, precisamente. O sea, ahí es donde la buena colocación. Ok. Que era lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, que tú vayas con alguien que sabe colocarlo, ¿verdad? Que tenga experiencia en colocar lo que te está ofreciendo y que te coloque lo que es, obviamente, ¿verdad? Claro. Y tu chequeo. El mito también que decíamos de que los bebés nacen con la... Con los dispositivos, o sea, con la de cobre, que es la que... Era la que tenía la fama. Ajá, que nacen en la frente o con el aparatito en la mano, ¿verdad? O sea, es mito, sin embargo, por el perfil de seguridad. ¿Y por qué? No es porque sea mala. Yo tengo pacientes que, miren, me quiero cambiar mi té de cobre. O sea, se han adaptado tan bien, pero esta, ¿verdad? Por ejemplo, actúa como un cuerpo extraño y el cobre inactiva los espermas. Entonces, el mecanismo de acción es completamente distinto a este. Que está liberando hormonas gradualmente. Que está liberando hormonas y que este, por ejemplo, tiene aprobaciones para usarlo en mujeres con situaciones especiales, ¿verdad? Hipertensas, diabéticas que están en edad reproductiva o incluso mujeres que tienen cáncer de mama y son jóvenes y necesitan usar un método anticonceptivo, los oncólogos aprueban que puedan utilizar esta por la acción local que hace. Ok. ¿Verdad? Nos puedes platicar también, Sarita, sobre las inyecciones. Los inyectables, ¿verdad? Los inyectables pueden ser mensuales, bimensuales y trimestrales. Acá en nuestro país solo existen las mensuales y las trimestrales. Las mensuales hay varias combinaciones también. También no hay tanta variedad como pueden haber mucha variedad en marcas, pero no modificación en la combinación hormonal, ¿verdad? Así como salieron, así como salieron, así están. No hay una que tenga un poquito menos, no hay una que tenga un beneficio extra para la paciente. Entonces, depende cuál utilices, qué combinación utilices, se utiliza primer día de la regla y luego mes calendario, ¿sí? Que esa es como la más sencilla porque se la ponen el 30 y es el 30 de cada mes. No puedes el 30, tiene más o menos tres días. Sin embargo, yo en lo personal les digo a mis pacientes que utilizan un inyectable un día antes o un día después y el siguiente mes regresa a su fecha original. Sí, es un método muy seguro. También del 99.9. El mensual es 99.9, el trimestral creo que baja. El trimestral baja su seguridad, ¿por qué? Porque es de una sola hormona, ¿verdad? Ese solo es la parte progestagénica. Se puede utilizar en mujeres que están en periodo de lactancia, ¿sí? En mujeres que tienen contraindicado el estrógeno, pero es una progestina muy antigua. Entonces, al ser muy antigua, no tiene todos los beneficios que puede tener una combinación, porque muchas de esas tampoco es que sean modernas y que las acaban de descubrir, ¿no? Sin embargo, estaban dormidas o no estaban combinadas como tenía que ser y ahora pues están ahí y nos beneficiamos de eso. En el caso de la trimestral, idealmente no lo debemos de usar por más de dos años, porque se ha visto que si lo usamos más de dos años puede afectar la densidad de nuestros huesos. Entonces, eso es básico que lo sepamos porque si estamos en un periodo de lactancia y ahí lo usamos, perfecto, ¿verdad? Lo usamos dos años y luego podemos utilizar cualquier otra cosa. Me paso a la inyección mensual, pero sí es importante resaltar que es un anticonceptivo de depósito. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres lo dejan de usar y muchas veces pasan hasta un año sin volver a menstruar. ¿Tanto queda el depósito? Bueno, entonces, y como hablábamos, depende de cada mujer. ¿Regularse otra vez cuesta? Regularse otra vez, porque hay quienes no se la colocaron y automáticamente vuelven a menstruar súper rápido. Pero otras mujeres no. ¿Qué pasa con las que están creyendo que la lactancia es efectivísima como método anticonceptivo? Bueno, está descrito ese método, ¿verdad? Que se llama Mela, que es método de lactancia menorrea. Pero consiste en que debes de darle cada cierto tiempo lactancia al bebé, aunque sea de noche. O sea, lo despiertas y lo pones a lactar para estimular la producción de prolactina, ¿verdad? Que es la que te ayuda a interferir con el ovario y a que no menstrues. Entonces, el bebé no puede tomar ni agüita ni agüina. Pura leche. ¿Verdad? Yo no lo despertaría, imagínate qué mala onda. Pero las niñas que son más dormilonas, el niño tal vez es más cómelo. Y no debes de menstruar en ese tiempo, ¿verdad? O sea... Ay, nosotros somos ocho hermanos con ese método, te cuento. O sea, mi mamá ya estaba gastando uno y quedé embarazada de otro. O sea, es un método que ni está bien explicado porque yo, por ejemplo, no sabía y lo aprendí en la universidad, que uno tenía que hacer cada ciertas horas la lactancia despertando al niño para que te funcione tu método es cruel y ni agua ni nada, les dejan que tomen tu leche materna tiene el niño no debería necesitar nada más, sí, lactancia materna exclusiva nutrirse, hidratarse contentarlo, el vínculo afectivo o sea, todo tiene la capacidad de darle a tu bebé si te vas por eso pero yo sí pienso que eso es como esclavizarse uno al niño porque no te deja tener vida y el niño a ti, o sea, yo sí soy como mucho de y trabajo eso con mis pacientes embarazadas la independencia, o sea, dele la independencia al bebé desde que llega a su casa, o sea no tiene una gran cuna un Moisés, pero el bebé tiene su espacio y reconocen su espacio y si no es aquello de que tienen un año y no quieren ni a la gente en la cama en medio de los papás son uraños y lo de la lactancia materna también ahorita acabo de tener una primita yo siempre tengo primitos bebés vienen continuamente pero que a su mamá le estaba costando darle lactancia y yo la veía tan frustrada tan no sé qué y yo le decía es mil veces mejor que te sienta en paz y que tú estés bien y sintiéndote bien a que sientas la frustración el estrés lloraba y que te sintas culpable por no poder estarle dando lactancia ahorita y sabes que en ese tema yo soy pro lactancia a mí me encanta que mis pacientes den lactancia por todos los beneficios que tienen ¿sí? y trabajar mucho eso lo emocional es que no tengo pezón y no sé qué hay pezoneras pero como que relajación eso es lo que yo también soy pro lactancia materna por el tema nutricional digamos pero nunca si eso va a afectar la salud mental de la mamá en ese momento digamos se estresan se frustran se sienten culpables lloran entonces sí es como se sienten malas mamás se sienten malas mamás ¿verdad? y no no pasa nada y yo tengo la experiencia personal con mi hijo yo embarazada comí como loca ¿verdad? y me engordo un montón entonces yo dije ay bueno cuando Adrián nazca y yo con la lactancia bajo como yo veía a mis pacientes y a mis amigas que daban lactancia y bajaban de peso y sorpresa y sorpresa me complique tanto y le dieron pachita y Adrián no lactó o sea lactó tal vez se las conté como cuatro veces y una vez y se prendió como media hora yo feliz yo dije ya lo logramos pero lo que tuve decías o sea me estresaba tanto que yo con las mamás así la leche se me salía y ahogaba al niño y yo así y él no quería o sea yo se la daba en pachita se tomaba la leche entonces me la saqué dos meses pasé extrayéndome la leche hasta que ya no hubo tanta y me dolía demasiado ¿se te dio mastitis o algo? no me dio mastitis pero si era un dolor espantoso el extractor ¿verdad? hice lo que pude le di los dos meses de lactancia de lo que me salió y mi hijo se enfermó de su primera fiebre amigdalitis que le dio algo a los tres años entonces un niño súper sano un niño sano que también depende de otros factores ¿verdad? que te laves las manos de que lo alimentes bien la comida que comes buena comida que no le des chuchelias recibe afecto exactamente son otras situaciones que puedes ver en alguien tal vez que sí lacta pero que es un bebé enfermo ¿verdad? y no estoy diciendo que no sea buena la lactancia o que sea bueno no darles porque no sin embargo que vivamos nuestra experiencia como en la utilización de un método como en la lactancia como en el embarazo cada una somos distintas y vamos a reaccionar diferente o sea la información general te sirve como de parámetro pero ah no a mí no me pasó si será que yo estoy mal es que hay mujeres súper aprensivas que tiene que ser by the book y si no está como dice el libro no un problema hay conmigo sí pero aquí o sea vaya terapia vaya terapia vaya terapia eso siempre aunque no sientas claro eso es básico o sea vas a si quieres ser mamá vaya terapia ah ojalá que todas las mujeres si quieres bajar de peso vaya terapia antes de ir a la nutricionista eso es lo que yo siempre les digo yo me voy a me quisiera especializar en la relación de las emociones y la comida porque siento que no importa que nutricionista vaya a ninguna persona si no va a terapia para bajar de peso si no sanas mira yo miro mucho metabolismo mucho barrio poliquístico mucha resistencia a la insulina mucho síndrome metabólico y mi punto uno de referencias son las emociones o sea pido todos los exámenes y yo les puedo enseñar expedientes de pacientes todo normal y con sobrepeso 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 obesidad y entonces cuando empezamos a trabajar emociones cuando vamos y van a su terapeuta y van y constelan y van y se hacen conscientes y van y ah ah es que ahí descubrí que que no tenía nada que ver con la comida sí y empiezan a bajar y se sienten bien y son felices y qué rico es ver a alguien que logra hacer eso y no ir a usted es la sexta ginecóloga y ha ido a 10 nutricionistas y no bajo es que también quieren darle toda la responsabilidad al médico y no cumplen al pie de la letra dejan el micamento cuando les da la gana entonces sí o sea sí eso que tú decías hace un rato Sarita ser yo prioridad en el amor propio qué quiero para mí las consecuencias entre los efectos secundarios o las cosas a las que más le teme la mujer en cuanto a su anticonceptivo Sarita es la relación que le hacen con el cáncer fíjate que no precisamente a eso ¿qué ves en clínica? mira en clínica yo miro miro más en que no lo quiero usar porque y si voy a quedar estéril pero y si tienes un ovario poliquístico y no te has dado cuenta y ese sí va a ser una causa de que no puedas quedar embarazada sí entonces yo siempre les digo a mis pacientes no vamos a empezar las pastillas hasta que no esté convencida que las quiere usar no esté convencida de que no le va a dar lo que está pensando que le va a dar porque entonces ahí regreso somos mente cuerpo alma y espíritu entonces ¿qué le estoy metiendo a mi mente? ¿qué me estoy diciendo todos los días? eso lo estoy creando y si ya la tengo una creencia de si tomo anticonceptivos voy a quedar estéril una pastilla me tengo que meter concedido sí o sea sí ¿cuáles son las preguntas más comunes que tú ves en tus amigas? yo justo ahorita quería decir que una pregunta que tengo es y porque la veo muy común usada es ¿qué tan dañina es la pastilla del día después? porque yo he visto amigas que se la toman como si fueran skittles o sea como si fuera un dulcita sí mira la anticoncepción de emergencia como como es su nombre original y la del día después que es lo mismo no es un método anticonceptivo es una dosis hormonal muy alta ¿verdad? si evaluamos estas todas vienen en microgramos en minidosis ¿verdad? y una del día después trae 150 miligramos de un solo miligramos ya no microgramos sino miligramos 150 miligramos te la venden sin receta ¿verdad? y yo también tengo experiencia con pacientes que ¿y con qué planifica? no a veces me tomo una del día siguiente o sea eso no es un método de planificación o sea que nos quede así como en la mesa claro de que no es un método de planificación familiar mejor voy uso una píldora me inyecto ahí mencionamos todos los métodos que podemos elegir pero no es ¿por qué? porque hay mucho riesgo no solo de que te irregulariza el ciclo sino que riesgo alto de que se te forme un trombo pues ¿verdad? por la cantidad de hormonas que te están metiendo entonces muchas mujeres por ejemplo ahorita con lo de la vacuna de COVID que sí que la trombosis y la trombosis y la trombosis ¿verdad? utilizas anticonceptivos ay pero es que forman coábulos y te dan trombos y esto y el otro o sea es un porcentaje súper bajo gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com .gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban encuéntranos en redes sociales como carolina la mujer de hoy carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy la mujer la mujer la mujer ¡Gracias!